Hola a todos, bienvenidos a igual del canal y bienvenidos a un nuevo video de Camilo Fútbol Vino Tinto. El Atlanta United de Joseph Martínez tiene un pie en la final luego de obtener una victoria en el Yankee Stadium por 1-0 ante el New York City de Yangel Herrera. El gol se propició luego de una gran volea del delantero criollo que aprovecharía su compañero Eric Remendy. Ambos jugadores criollos fueron titulares y disputaron los 90 minutos a buen ritmo, esperando así la vuelta en Atlanta para determinar el ganador de la serie. ¿Y ustedes quién creen que gane esta llave o a quién prefieren en la final? Los estaré leyendo. Por cierto, ¿vieron que Joseph recibió la bota de oro a manos del otro criollo guante de oro Ender? El Portland Timbers ganó el primero del clásico de Cascadia en las semifinales de conferencia, resultado cerrado. Ahora el equipo del estratega venezolano Giovanni Zavarese deberá ir a Seattle para terminar la tarea. Jefferson Zavarino jugó 87 minutos con el Real Salt Lake que empató a 1 con el Sporting Kansas. El equipo del criollo tendrá que ir a buscar la victoria de visitante. El Columbus Crew saca pecho ante uno de los favoritos y gana por la mínima al New York Red Bulls. Ni Eduardo Sosa ni Christian Cáceres vieron minutos en este partido. Andrés Ponce fue titular, disputó 87 minutos de juego y repartió dos goles al 35 y 57. Ambos de penal este lunes en la victoria de su Anshid 2 a 1 sobre el Genisei. En duelo válido por la fecha 13 de la Premier League de Rusia. El delantero suma 4 goles en la presente temporada. El defensor John Chancelor también jugó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla. John Murillo fue titular, jugó 83 minutos y marcó un tanto al minuto 72 este domingo en la victoria de su club deportivo Tondela. 4 a 2 sobre el Feirense en duelo válido por la jornada 9 de la Primera División de Portugal. Fue el primer gol para el carrilero criollo en la presente temporada. Salomón Rondón volvió a la titularidad en la Premier League y de igual manera el Newcastle tras 11 partidos volvió a la victoria. Tras ganarle 1 a 0 al Watford de Adalberto Peñaranda que no fue convocado. Rondón jugó todo el partido. Dana Castellanos jugó los 90 minutos y conquistó el centro de la ACC Women's Soccer 2018 con el Florida State, derrotando en la final 3 a 2 a North Carolina. Dana se retiró del torneo con 9 goles y 6 asistencias. Felicitaciones para la reina del gol. Enrique Peña Sauner fue titular, disputó 60 minutos y asistió este sábado en la victoria de su Borussia Dortmund 2 a 0 sobre el Borussia Mönchengladbach en duelo válido por la jornada 10 de la Bundesliga Sub-19 de Alemania. Su club es líder con 27 puntos. Wilker Fariñez figura en el top 3 de jugadores más caros del fútbol profesional colombiano. Así luce la lista. En el puesto número 1 Germán Cano de Independiente Medellín con 12,50 millones de euros. En el segundo lugar Wilker Fariñez de Millonarios con 2,49 millones de euros. Y en el tercer lugar Fernando Monetti del Atlético Nacional con 2,48 millones de euros. Todo esto según Transfermark. El Metropolitano de Lara será la casa de la Vino Tinto. Se ha confirmado que el Monumento de Cabudare será la sede oficial de la Vino Tinto para las próximas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. ¿Qué te parece? ¿Qué otro estadio crees que debe ser la sede de la selección? Un saludo para Carlos Luis Manin y para Hugo Serrada. Recuerda que si quieres un saludo solo pídemelo aquí debajo en la caja de comentarios. Debajo en la descripción del video les dejaré mi Facebook y mi Twitter para que vayan y me sigan. Y sobre todo un saludo para todos los seguidores del fútbol Vino Tinto.